En este video te voy a enseñar a por qué Palware se te cierra solo o de la nada en tu ordenador Primero que nada, si tú tienes descargado Palware desde Steam, lo que vas a hacer va a ser lo siguiente Vas a ir directamente a la plataforma de Steam y vamos a hacer lo siguiente, muy sencillo Primero que nada vamos a ir a la biblioteca, vas a buscar el juego Palware, vas a dar clic derecho y vas a hacer la propiedad Luego aquí en archivo vas a presionar y vas a dar en la siguiente opción, verificar integridad de los archivos del juego Esto lo que va a hacer va a ser verificar los archivos y va a reparar todos los archivos dañados que se encuentren en el ordenador, en Palware Entonces luego de presionar aquí, esto lo que va a hacer va a ser verificar la integridad de los archivos del juego Va a empezar a procesar y a cargar y luego va a entrar archivos correctamente Luego de finalizar con eso lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Va a ser directamente aquí a Steam, vas a dar clic y vas a ir a apagar Luego aquí en almacenamiento vas a presionar aquí en los tres puntitos y vas a dar a reparar biblioteca Vas aquí y reparas toda la biblioteca completa del juego Entonces al repararlo ya debería corregir el problema y no se te debería cerrar el juego por si solo o de la nada Si el juego se te cierra de la nada te recomiendo hacer lo siguiente Verificar si tienes ir a las actualizaciones Si Windows Update requiere de nuevas actualizaciones Vas a presionar aquí en buscar actualizaciones y luego vas a descargar e instalar nuevas actualizaciones si es que así lo requiere Si el problema sigue lo que vamos a hacer va a ser ir directamente a escribir aquí administrador de dispositivos Vas a presionar aquí y luego aquí en adaptadores de pantalla te va a aparecer tu tarjeta de video Vas a seleccionar la tarjeta de video que tu utilices vas a dar clic derecho propiedades Luego en controlador vas a dar actualizar controlador Busca el controlador automáticamente o si no buscas controladores en tu equipo Buscas tu controlador y actualizas controladores de tu tarjeta de video En este caso lo que vamos a hacer es actualizar los controladores de una tarjeta de video de NVIDIA Necesitamos el programa GeForce Experience Este programa lo instala directamente desde el sitio oficial Y aquí con este programa podríamos buscar actualizaciones de los controladores rápidamente Esto en caso de NVIDIA Le vas a buscar actualizaciones Este empieza a buscar como ven aquí Y vamos a ver si nos aparece una nueva actualización para poder instalar Como ven aquí tenemos una nueva actualización que está lista para poder instalar y descargar Le vamos a descargar, instalamos y así de simple Luego en caso de tener tarjeta de video AMD Tiene que ser exactamente lo mismo Instalas el mismo programa que es similar del sitio oficial Y actualizas tu controlador dependiendo de tu tarjeta de video Sin más dudas déjanos un comentario en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!